Hay dos hombres libres que están aquí juntos, son libres de ellos. La Biblia dice, miren que te mando, que te acuerdes, que se va a parir antes. Cuántos son los reforzados aquí en este lugar. No hay nada, y no le reconeces al Señor. Cuántos son los reforzados aquí en este lugar. No hay nada, y no le reconeces al Señor. No hay nada, y no le reconeces al Señor. No hay nada, y no le reconeces al Señor. No hay nada, y no le reconeces al Señor. No hay nada, y no le reconeces al Señor. No hay nada, y no le reconeces al Señor. No hay nada, y no le reconeces al Señor. No hay nada, y no le reconeces al Señor. No hay nada, y no le reconeces al Señor. No hay nada, y no le reconeces al Señor. No hay nada, y no le reconeces al Señor. No lo reconeces al Señor. ¡Porque no se propague! ¡Porque no se propague! ¡Jesú, de la locura, suele! ¡Nos dos manos fuertes de la gracia! ¡Oh, oh! ¡Millama volará! ¡Azón de la trompeta! ¡Millama volará! ¡Millama volará! ¡Millama volará! ¡Millama volará! ¡Oh, oh! ¡Millama volará! ¡Millama volará! ¡Azón de la trompeta! ¡Millama volará! ¡Millama volará! ¡Millama volará! ¡Alzón de la trompeta! ¡Millama volará! ¡Hay que hacerlo así! ¿Qué están diciendo? ¡Yo me voy en el campo! ¡Yo no me puedo! Yo no me quedo, me vuelvo a leer, yo no me quedo, me vuelvo a leer. ¡Azón de la Provena! 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 ¡Azón de la Provena!